El curso llenó grandes expectativas, especialmente en lo que tiene que ver con los contratos. Ese tema fue especial, me dejó completamente satisfecho y lo he puesto en práctica. He podido hacer y colocar mejores ofertas a los proveedores a través del tema de contratos. ¿Por qué? Porque me enseñó y me diseñó la fórmula de cómo se debe presentar una propuesta cómoda para una empresa. Y lo hemos puesto en práctica de una vez y nos ha dado un resultado excelente.